Como parte de la formación profesional de la comunidad universitaria que acursó la licenciatura en desarrollo comunitario para el envejecimiento en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus 3 Tlaxcala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Ricardo Iacup, impartió el curso La Gerontología Comunitaria, Perspectivas Críticas y Empoderamiento, que constó de dos conferencias relacionadas con una vejez proactiva y la sexualidad, así como una sesión teórica sobre cómo redimensionar el rol del adulto mayor. Los contextos van constituyendo nuestra forma de ser adulto mayor y como gerontólogos nosotros tenemos que interpretar este contexto para poder acompañarlo, para poder ayudarlo a que encuentre sus oportunidades, sus deseos, sus mayores niveles de bienestar, de salud. Entonces creo que esta es una nueva visión dentro de la gerontología que además lo que intenta es modificar la realidad para que el adulto mayor se encuentre empoderado, es decir, con poder sobre sí mismo, incluido, participante de una sociedad, que no sientan lo que muchos adultos mayores piensan que su época ya pasó, que su vida ya pasó, sino que ellos están activos hasta el último día de la vida, que la época es la misma, la de los grandes, que la de nosotros, la de los jóvenes, y que este mundo tiene que estar compartido por todas las edades. De esta forma se encara una necesidad social para comprender el dinamismo de las personas mayores de 60 años. Tiene que haber servicios de salud dignos y creo que todo esto es lo que estamos tratando de que haya sociedades más civilizadas en algún punto y que la vejez pueda ser un momento que todos esperemos como un punto de referencia en nuestras vidas, donde podamos hacer lo que nos gusta, donde podamos tener tiempo para vivir, para desarrollarnos plenamente y que después de toda una vida de trabajo pueda haber un momento en la vida donde pueda haber un momento de relajarse, pero no relajarse para dormir y no hacer nada, sino relajarse para hacer lo que a uno realmente le gusta. A decir de algunos estudiantes de la primera generación de la licenciatura, Sara Manso, Daniel Jasso y Mónica González expresaron por qué es importante estudiar sobre los adultos mayores. Esta carrera se me hizo muy bonita porque va enfocado a ellos, que en pocos años va a haber más ancianos de los que hay ahorita y quién nos va a cuidar, pues ahorita nosotros vamos a enfocar a que se cambie la mentalidad de las personas de que el adulto mayor es alguien que ya no sirve, que está enfermo, para que esos adultos mayores sean capaces de hacer sus cosas por ellos mismos. Hubo algo en particular que me llamó mucho la atención sobre el viejismo, donde nos decía que se tiene que inculcar ya la cultura desde pequeños para que la misma sociedad no aparte a las personas mayores. Poder potencializar sus actitudes y poder darles herramientas para que tengan una vejez plena, saludable. La Licenciatura de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento es el primer programa educativo que ofrece la máxima casa de estudios del país en modalidad presencial en el estado de Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.